¿Están bien vivos? Dale, dale, dale. 11 y 15 de la mañana, televidentes, y los saludamos desde el Centro Comercial Unicentro. El primer centro comercial de la ciudad de Cúcuta que habilita un punto de vacunación para lograr la meta de inmunidad de rebaño contra el COVID-19 en alianza con la IPS Clinical House. En estos momentos ven ustedes la gran inauguración de jornada contra el COVID-19 para las personas de 60 años en adelante y totalmente gratis para todos los cucuteños que puedan acercarse aquí con sus familiares, quienes tengan esta edad comprendida entre los 60 años en adelante. Ven ustedes, ya las personas que se encuentran aquí, muy atentas a recibir el llamado, las recomendaciones por parte del personal de salud. Vamos a escuchar un poco para saber qué les dicen exactamente en esta gran jornada de inauguración de vacunación contra el COVID-19. ¿Es una zona de dosis social y realizados? Sí, es una zona de dosis social y realizados. Entonces recordar la asistencia a la segunda dosis. Muchísimas gracias, bienvenidos y que nos ayuden a difundir a ustedes este punto que arranca a partir del día de hoy. Bueno, aquí se lleva a cabo esta gran inauguración de jornada contra el COVID-19. Vamos a hablar con Carmen Elisa, la doctora Carmen Elisa Ortiz Caselles, gerente del Centro Comercial Unicentro, quien a esta hora pues tiene unas palabras para todas las personas que van a practicarse, que van a realizar esta jornada contra el COVID-19. Ya la primera en pasar, es la primera. La doctora Carmen Elisa, hola, qué tal, muy buenos días. Bueno, hablemos un poco de esta gran jornada de inauguración que se adelanta en el Centro Comercial Unicentro. Bueno, no, decirles que con mucha alegría entregarle este regalo a todos ustedes que nos están viendo. Por ejemplo, Unicentro tiene un programa de Unicentro Te Cuida hace seis años, donde hacemos yoga, aeróbic, y la idea era también participar en ayudarles a que la vacunación sea más cerca y sea más distensionada y no en las IPS que están todas congestionadas. Nosotros venimos haciendo hace dos meses la prueba de COVID completamente gratis y la idea es también tener acá el punto de vacunación. Unicentro es el primer centro comercial que habilita ese punto de vacunación. Sí, somos los primeros en las pruebas COVID porque hace dos meses la estamos haciendo gratis con todas las GPS. Aquí hay un laboratorio para hacer esas pruebas. Y somos el primer centro comercial que hablamos para regalarle esto a todos los cucuteños y que puedan vacunarse muy pronto. La verdad que me siento muy contenta con este tema. Vamos a mirar ya a la primera persona vacunada. Listo, doctora Carzeliza. Vamos adelante. Don Rodolfo, por favor. Vamos a registrar este momento de las primeras personas que están recibiendo el biológico. Bueno, ustedes, el procedimiento que adelantan a esta hora el personal médico para posteriormente aplicarle la vacuna contra el COVID-19. Aquí le están realizando, pues, tomando los respectivos datos y más personas. Se acercan más personas a ocupar la silla, las primeras sillas para poder recibir el biológico, la vacuna contra el COVID-19. Estas personas que ustedes ven aquí son las primeras en pasar en esta gran jornada de vacunación contra el COVID-19 solo para las personas a partir de los 60 años. La vacuna contra el COVID-19 será vacunada. Que tenga buen día. Vale recordarle a todos los televidentes que esto es totalmente gratis. Las personas que pertenezcan a cualquier EPS, pues, podrán dirigirse aquí a este punto de vacunación contra el COVID-19 en el Centro Comercial Unicentro en alianza con la EPS Clinical House. Para las personas que nos preguntan, bueno, esta jornada comprende en horario de atención desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde, desde hoy, 13 de mayo, todos los días. Y estamos ubicados exactamente en la entrada 2. Este es el punto de vacunación aquí en el Centro Comercial Unicentro. Bueno, vamos ahora con Inés Guerrero, eres la gerente de la Clinical House. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Muchísimas gracias por estar hoy acá. Y es un día supremamente importante para Cúcuta. Me siento orgullosa y feliz de pertenecer a la familia clínica, el Jau, y en especial a Cúcuta, ayudarlas a llevar esa esperanza de vida en esos momentos tan difíciles. Nos sentimos muy felices que el Centro Comercial Unicentro permita y se una a ese momento tan importante que es contribuir a disminuir los riesgos, muertes y complicaciones relacionadas con COVID. Es sido algo que acabamos de recibir el visto bueno para dejar este punto fijo y lo logramos. Y mire ya, la gente con la expectativa de iniciar. Sí, claro que sí, con gran expectativa están todos los televidentes, todos los sucuteños nos están preguntando. Este punto de inauguración de jornada contra COVID-19 inicia hoy. Preguntan los televidentes en qué horario vamos a recordarle los días en que se va a adelantar esta jornada. Ya queda como un punto fijo de aquí hasta que termine todo lo que tenga que ver con temas de vacunación. Va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, domingo a domingo, independientemente que sean festivos. ¿Qué requisitos tienen que traer? Presentar la cédula y si vienen para segunda dosis su carnet y permanecer en la etapa autorizada por el ministerio, porque tenemos que cumplir los direccionamientos del ministerio, instituto departamental y secretaría de salud. Claro, que si por lo menos las personas que están en estos momentos, que van a recibir la vacuna en la primera dosis, la segunda dosis, ¿sería cuándo? Si es AstraZeneca, que es la que estamos en estos momentos aplicando, serían 84 días posteriores a la vacunación, más o menos para el mes de julio. Pero aquí ya pueden venir fijos sin ningún inconveniente. Más cerca de todos, un punto bastante estratégico aquí en la entrada 2 del centro comercial de Unicentro. Amplio, estratégico, de fácil acceso, con seguridad, con un ambiente, un clima súper delicioso. Muy relajado. Muy relajado, pueden venir en familia, disfrutar el centro comercial, verlo como algo familiar, que es lo que nosotros queremos. Que sientan que esto es vida, esto es salud y algo en familia. Bueno Inés, las recomendaciones o la invitación formal a todos los televidentes de tvcúcuta.com. Que se agenden a nuestras citas, a nuestras líneas telefónicas que ya están abiertas, están abiertas a todo el público, a los mayores de 60 a 64 años, mayores de 65 no necesitan venir a agendamiento. Que no le tengan miedo a la vacuna, que la vacuna es una bendición, que lo que nos va a ayudar es a disminuir el riesgo de complicación y de contagio y hasta de la muerte. Aquí ya vamos a tener la primera paciente con la que estamos inaugurando la vacuna. La primerita, la primerita de todas. La primera que vamos a vacunar contra COVID-19. Bueno, vamos a hablar con ella, muchas gracias. Inés, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios, sí. ¿Es entusiasmada, esperanzada? Sí señora, ¿cómo no? ¿Qué mensaje le puede dar a las personas que todavía no se han vacunado? Ah, no, que vengan a vacunarse, que aprovechen este gran servicio porque es para la salud. Muchas gracias. Bueno, vamos ya en contados minutos, vamos a tener aquí la primera persona que va a recibir el biológico aquí en este punto de vacunación contra COVID-19 para las personas de 60 años en adelante. Estamos ubicados en la entrada 2 del centro comercial Unicentro, el primer centro comercial en la ciudad de Cúcuta que habilita un punto estratégico para esta jornada. Pues las recomendaciones para las personas es que no deben traer niños pequeños, únicamente pueden venir con un familiar, con una persona mayor de edad. Y su único documento que tiene que presentar es la cédula de identidad. Bueno, ya aquí en contados minutos ya estamos a momentos de que le sea aplicada la vacuna contra el COVID-19 a esta mujer que ahorita pues hablaba con nosotros, no siente ningún temor. A lo contrario, se siente muy segura y esperanzada de poder recibir la primera dosis. Ven aquí ya el personal médico la está preparando, imágenes exclusivas a través de tvcúcuta.com y tvcúcutaplus registrando esta gran jornada de inauguración de vacunación contra el COVID-19 en el centro comercial Unicentro en alianza contra la IPS Clinical House. Este es el diluyente, este es el diluyente, se le va a diluir para ministrarles 0.8. Imágenes exclusivas, totalmente exclusivas a través de tvcúcuta.com, ya están preparando el biológico. Ya en contados segundos estará siendo aplicada a esta primera persona mayor de 60 años que ha venido muy puntual aquí a ser parte de esta gran jornada de inauguración de vacunación contra el COVID-19. Estamos registrando este momento en vivo y en directo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en este punto, en la entrada 2 del centro comercial Unicentro. Todavía tienen tiempo, la jornada comenzó desde las 10 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde. Ya la paciente, la ciudadana ya ingresó todos sus datos. Es la primera en recibir la primera dosis aquí en esta gran jornada de inauguración. de vacunación contra el COVID-19, ya en contados segundos le estarán aplicando el biológico. Paciencia para todas las personas que se encuentran acá haciendo la respectiva fila. Un proceso bastante importante que realiza en estos momentos el personal médico. Están preparando la vacuna para posteriormente aplicarla a esta mujer que cumple con el requisito mayor de 60 años de edad. de vacunación contra el COVID-19, ya en contados segundos le estarán aplicando la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, muy bien, tiene muy buena mano. Gracias a Dios. ¿Tranquila, segura ya? ¿Cómo te sientes? Ah, no, pues claro, más segura, pero seguirse cuidando, claro. ¿A esperar ya la fecha de la segunda dosis? Claro, sí señora. Gracias. Bueno, ya ustedes lo acaban de registrar. Bueno, y ahora vamos a hablar con el doctor Bellojín, muy conocido aquí en la ciudad de Cúcuta. Vamos a hablarle cómo ve la perspectiva, la situación que ha pasado, la situación que está pasando en el departamento, en Cúcuta, con el tema de los contagios de COVID-19. Hola, doctor Bellojín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es decir ante esta jornada de inauguración contra el COVID-19? Magnífico, estamos contentos todos porque la idea es facilitar para que la gente tenga la vacuna fácilmente, de una forma cómoda, agradable, puede ser parte de un paseo y que vengan a vacunarse. Eso es lo que buscamos. ¿Perdón? La recomendación que realiza a todas las personas, se dieron cuenta la cifra de contagios. Sí, no, 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 hay que vacunarse, lo único que hay ahora mismo es las medidas de bioprotección, el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y la vacuna. Que en el mejor de los casos, lo que hace es que baja mucho la letalidad, pero hay que protegerse de las vacunas cualquiera de sus presentaciones. ¿Cómo ve el comportamiento de los jugoteños? Bien, 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 indudablemente ha habido algunas erupciones de manifestantes, lo rechazamos de todas maneras porque el tema del contagio no está para jugar. La alta incidencia que estamos teniendo en estos días corresponde a un pico de la tercera ola y hay que tener mucho cuidado. Pero hay que decir que los manifestantes lo han hecho responsablemente. Más o menos. Sí, más o menos, en medio de esta crisis por el contagio. Más o menos, en el sentido de que lo ha sido pacíficamente y coordinadamente y han manejado bien los tiempos. Pero sí ha sido un comportamiento ejemplar para Colombia. Listo, doctor Bellogín, muchísimas gracias. Gracias por hacer parte de esta transmisión en vivo y en directo. Bueno, nuevamente retomamos con la doctora Carmen Elisa Ortiz Caselles, gerente del Centro Comercial. Doctora, la invitación formal para todos los televidentes a que asistan a esa gran jornada de vacunación contra el COVID. Bueno, queridos televidentes, los esperamos acá en el Centro Comercial Unicentro para que se coloquen ya sea la primera vacuna o la segunda vacuna. Recuerden, todos los profesores deben de estar en mi vacuna y los de salud. Entonces, los esperamos acá en el Centro Comercial, en el programa Unicentro Te Cuida con IPS Clínica House. Entonces, estamos trabajando con una confiabilidad muy grande con la IPS Clínica House, donde es la IPS que más ha vacunado acá en Cúcuta y se hicieron todos los estudios estándares para hacer esto. Somos el primer centro comercial en apoyo a la salud, a la comunidad, en las pruebas COVID completamente gratis de todas las IPS. Van a estar también acá, tenemos dos meses haciéndolo gratuitamente y empezamos con mi vacuna. Te los esperamos aquí en el Centro Comercial Unicentro Cúcuta. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, y con estas imágenes de vacunación los dejamos y también hacemos las recomendaciones que realiza el personal médico y es no suspender tratamientos de hipertensión, diabetes, asma y no modificar su rutina alimentaria. Venir con un solo acompañante mayor de edad. Soy Sandra Núñez, informando para TVCúcuta.com.